Mirá, la verdad que un gran remate, nos sorprendió al último, veníamos con un remate medio reducido en oferta, habíamos anunciado unas 900 cabezas, entre 800 y 900, terminamos con 1.006 cabezas, jugándose dos jaulitas de hacienda gorda y algo de invernada, con muy buenos valores, hoy el consumo liviano hasta 350, tanto el macho como la hembra, entre los 190 y 193 pesos, la hembra de mínimo un poquito menos, 185 pesos, el novillo de 350, 400, novillitos de 185 a 192 y algún novillo de 400, hasta los 450 kilos, entre 180 y 190 pesos anduvo casi toda esa categoría, la vaca buena entre 130 y 142 pesos la vaca especial y los toros entre 135 y 145 pesos, el gordo muy bien vendido hoy y la invernada con unas 400 y pico de cabeza de invernada, 500 y pico perdón, entre 220 y 238 pesos el ternero liviano, macho y hembra, hasta 150 kilos, y de 200 a 225 pesos algún ternero ahí de 180, 190 y hasta 200 kilos, y algún novillito entre los 200 y 250, entre 190 y 210 pesos. Buen remate el de hoy, con muy buena hacienda vendida. Próximo lunes les recuerdo, remate aniversario Consignaciones Córdoba y Fiesta del Ternero, gran remate para la semana que viene, les vamos a estar pasando la invitación.